El Valle del Cauca fue protagonista en la ciudad de Bogotá. Allí empresarios, líderes políticos, medios de comunicación participaron del foro de la revista Semana, la cumbre del Valle para Colombia, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro expuso las bondades de la región. Conozcan turísticamente al valle, que puedan llegar a invertir para generar empleo, porque esa es la oportunidad de disminuir brechas sociales y poder lograr en un futuro tener las oportunidades todos y que tengamos una paz sostenible. La llegada de Dilian a la gobernación, el plan de desarrollo estructurado, gran parte de su equipo de colaboradores que de verdad están jugados por el valle y el equipo asesor que la acompaña son una garantía para el desarrollo. Uno ve que el valle no solo recuperó su autoestima, sino está pensando a futuro, está pensando en grande, está trabajando en equipo, está teniendo un relevo generacional. Los asistentes coincidieron que el departamento está retomando su liderazgo social, económico y competitivo. El valle es muy competitivo a nivel nacional por su biodiversidad, por su plurietnia y multiculturalidad y creo que es una coyuntura muy especial, impulsada y transversalizada en el plan de desarrollo de la gobernación. Con esta dirigencia y con estos compromisos que se están haciendo hoy, el Valle del Cauca muy pronto ocupará los primeros lugares en Colombia y en el mundo entero. Nos han rodeado los empresarios vallecaucanos mostrando lo mejor que tenemos y las grandes oportunidades que ofrece el valle para la llegada de las empresas, el desarrollo de nuevos negocios, la generación de empleo y oportunidades y en especial algo para resaltar la calidad de vida vallecaucana. Los empresarios destacaron el buen momento por el que pasa la región. Fineter le está apostando a este desarrollo, Fineter le ha apostado también al Valle del Cauca, hemos desembolsado 1.5 billones de pesos especialmente para el mío, para el transporte público, para el mío cable, para las clínicas y instituciones públicas privadas de educación. El Valle del Cauca inició su etapa de recuperación y vuelve a ser el departamento líder que siempre ha caracterizado a los vallecaucanos. Fineter le está apostando a este desarrollo,